¡Suscríbete al canal! 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 Te muero y hoy a ti te toca, quererlo y no quiero, quererlo y no quiero. ¿Por qué tan celosa? Si eres, eres mi morosa. ¿Por qué tan celosa? Si eres, eres mi morosa. ¿Por qué tan celosa? Si eres, eres mi morosa. ¿Por qué tan celosa? Si eres, eres mi morosa. ¿Por qué tan celosa? Si eres, eres mi morosa. Gracias.